Hola a todos, en este nuevo video tutorial de formación Hadoop os vamos a enseñar un ejemplo de una arquitectura en streaming. Vamos a intentar simular, o bueno, hemos simulado que con Spark vamos a ir recogiendo todos los logs que nos van llegando por un puerto, en nuestro caso hemos puesto por el puerto 9999, vamos a ir recogiendo todos esos eventos a través de Spark Streaming. Y a continuación lo que vamos a hacer es almacenar esos eventos en el HDFS, para posteriormente a través de una tabla de Hive poder acceder a esos datos y realizar análisis sobre esa información que hemos almacenado en el HDFS. Lo que hay que tener en cuenta en este caso, que también hemos implementado nosotros en nuestra aplicación, es que aquí estamos generando eventos en tiempo real y estamos insertando en el HDFS, con lo que lo normal es que estemos generando ficheros muy pequeñitos. Esto penaliza el HDFS con lo que hemos programado o hemos puesto una parte donde realizaremos una compactación de todos esos datos en un único fichero para no penalizar ese sistema de ficheros de Hadoop. Y toda esta parte, tanto de inserción en el HDFS, que al final lo vamos a insertar sobre una tabla de Hive que nos habíamos generado, y la parte de compactación lo vamos a realizar también con la ayuda de la parte de Spark SQL. Esta es la arquitectura en streaming que vamos a realizar, recogemos eventos que nos están llegando a través de un puerto, aquí podemos poner un Kafka o cualquier otro sistema, lo más sencillo para hacer el ejemplo, hemos puesto un puerto, Spark Streaming los va recogiendo, los va procesando, y por último los vamos almacenando en ese HDFS, en esa tabla de Hive, donde vamos a poder ir haciendo esos análisis sobre esa información, y para no penalizar esas características del sistema de ficheros de Hadoop, pues tenemos que ir generando ficheros de un tamaño considerable, entonces vamos a hacer también un proceso de compactación, que debería estar programado para cada X tiempo, pues recoger esos ficheros pequeños y realizar ese proceso de compactación. Todo esto que os hemos comentado aquí, quedaría de la siguiente manera, en una aplicación de Spark Streaming en Java, se puede hacer en cualquier otro de los dos tipos de lenguaje de programación, en Python o en Scala, pero en nuestro caso lo vamos a hacer en Java. Lo primero que tenemos aquí, es, bueno, generamos el contexto de Spark Streaming, y le hemos indicado que cada 30 segundos, es cuando vamos a generar ese micro-batch, vamos a coger esa información que nos está llegando por ese puerto para empezar el procesamiento, ¿vale? Pues esta sería la duración, cada 30 segundos vamos, y Spark Streaming recoge esa información y empieza a hacer el procesamiento. En esta segunda línea es de donde vamos a recoger la información, como hemos dicho, en nuestro caso, pues, de un puerto, entonces habrá que indicarle la máquina, que en nuestro ejemplo vuelve a ser localhost, y el puerto, que como decíamos antes, era en 1999. Entonces, ¿aquí qué sucede? Pues, en ese DStream de Spark Streaming, normalmente vamos a ir recogiendo esos eventos y vamos a ir procesándolos, ¿vale? Entonces, por cada uno de esos DStream, que al final va a ser ese momento, esos 30 segundos, vamos a tener un RED, y para cada uno de esos REDs que vamos a ir recogiendo, pues, vamos a llamar a la función de generar ese objeto, en nuestro caso, el objeto log, que nos va a permitir luego, a continuación, a través de Spark SQL, poder realizar esa inserción directamente en la tabla de Hive, y también poder realizar la concatenación de esos ficheros, ¿vale? Nosotros hemos elegido el formato de texto parquet, ¿vale? Porque será, al final, el más óptimo de cara a poder realizar esos análisis sobre ese formato de fichero columnar, y también comprimiendo con Snappy, ¿vale? Pues, para poder también ahorrar espacio en ese sistema de ficheros de Hadoop, ¿vale? Por todo ello también, pues, nos hemos obligado a generarnos esa clase log, donde, voy a mostrar aquí la clase log, lo único que tendríamos es la línea, donde vamos a ir almacenando ese log entero que nos va llegando en la parte de Spark Streaming, de ese puerto, y luego también nos hemos generado la tabla particionada, para poder acceder de manera más eficiente, y hemos elegido, pues, lo más sencillo a la hora de particionar, que sería por la fecha, ¿vale? Por año, mes y día, porque sería la manera que nosotros, normalmente, pues, vamos a acceder a esa información, a ese análisis. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, nos creamos el objeto, el contexto de Hive, ¿vale? Para poder insertar esos datos directamente en Hive, y por cada una de esas líneas que nos han entrado en ese DStream, en ese RD, hacemos la función map, para ir generando ese objeto log, ¿vale? Esto es lo que he mostrado en la clase, ese objeto log, donde vamos a tener la línea, el año, el mes y el día, ¿vale? Que lo hemos puesto ahí nosotros directamente, pues, eso lo ideal sería, pues, recoger esa información del log que nos está entrando, ¿vale? Pues, nuestro ejemplo, lo más sencillo, bueno, lo ponemos ahí directamente, y a partir de eso, pues, obtenemos esa información. ¿Vale? Luego, en ese Hive Context, pues, hemos generado cierta información que nos va a permitir generar ese particionado dinámico, ¿vale? A medida que nos fueran apareciendo nuevas particiones, ¿vale? Nuevas fechas dentro de ese log, que como decía, repito, nosotros lo hemos puesto a fuego, pues, nos fuera generando esas particiones dinámicas. Y luego, por último, igual, lo que os comentaba de poder comprimir esos datos con el formato de Snappy, ¿vale? Pues, con esto comprimiríamos en ese formato de Snappy, ¿vale? Entonces, una vez que nos hemos generado cada uno de esos objetos log, por cada una de esas líneas que nos han entrado, pues, ahora ya vamos a generar ese RD que contiene esos objetos log, en ese DataFrame, para poder hacer la inserción sobre Hive, ¿vale? La tabla que hemos generado en Hive es dentro de la base de datos de formación Hadoop y la tabla se llama Logs, ¿vale? Entonces, nos creamos el DataFrame con la clase Log y con ese RD, que es el que contiene cada uno de esos objetos log que nos hemos generado en esta parte de aquí, ¿vale? En esta función ForEachRDD y dentro de la función Map, ¿vale? Todo esto de aquí sería la parte que nos ha ido generando esos objetos log dentro del RD. Y ahora ya por último, pues, sobre ese DataFrame vamos a hacer la operación de inserción, ¿vale? Aquí vamos a decirle que lo queremos particionar por ese año, mes y día que tiene ese objeto log, ese DataFrame y que el modo es de Append, ¿vale? Para que podamos insertar cada una de esas nuevas iteraciones en nuestros pares streaming dentro de ese fichero, dentro de ese directorio de la tabla, ¿vale? Y el nombre de la tabla donde queremos hacer la inserción. Hasta aquí, lo que tendríamos sería que cada 30 segundos nos va recogiendo ese evento o esos eventos que os han llegado por ese puerto y los va insertando en cada iteración en un fichero diferente, ¿vale? Entonces, es lo que comentaba que nos podría penalizar porque lo normal es que no estemos llegando a ese tamaño de bloque que sería lo más óptimo de que almacenar en el sistema de ficheros de Hadoop, ¿vale? En el HFS. Entonces, lo ideal sería, pues, programar cierta compactación, ¿vale? Que sería este trozo de aquí, ¿vale? En este trozo de aquí lo que le estamos diciendo es, bueno, pues comprueba la hora del día y en caso de que sean, bueno, en nuestro caso vamos a poner las 11 para que se procese siempre. Pero bueno, aquí sería, pues, no sé, una vez al día, una vez cada hora, ya no sé, como viéramos, ¿vale? Pero que se realizara ese proceso de compactación donde recogeríamos, le diríamos, vale, pues, recoge esa última partición que es donde estamos insertando, ¿vale? Esto igual debería ser dinámico. Nosotros lo hemos puesto aquí a fuego. Sobre esa partición que estamos insertando, pues, me vas a hacer esta Select para recoger esa información dentro de este DataFrame y ahora ya me lo vuelves a insertar, particionado, y ahora en vez del modo de Appen, pues, vamos a hacer el modo de Override, ¿vale? Con esto de aquí, con esta función de... con este método que estamos llamando aquí, lo que estamos diciendo es que toda esta sentencia de aquí, de mi DataFrame, me la genere en una única partición, ¿vale? En un único fichero de salida. Por eso ahora, a la hora de insertar luego en esta otra instrucción de aquí, ese fichero, pues, esa salida solo va a ser de un único fichero, ¿vale? Si aquí quisiéramos, no sé, que me de uno fueran cinco, pues, pondríamos cinco y lo que tendríamos sería esos cinco ficheros de salida siempre dentro de cada una de esas particiones, dentro de cada una de esas inserciones que realizáramos, ¿vale? En nuestro caso, pues, lo vamos a compactar todo en un único fichero, ¿vale? Entonces, repito, ¿vale? Recordad, aparte de... cada cuánto generamos el microbatch dispara streaming, cada 30 segundos, vamos recogiendo ese DStream, que vamos recogiendo cada una de las líneas, para cada uno de esos RDS que van dentro de ese DStream, generamos, para cada una de las líneas, el objeto Log, con sus campos correspondientes, correspondientes, en nuestro caso, pues, únicamente la línea y los tres campos para particionar, le damos la configuración necesaria al objeto de HiveContext y insertamos sobre la tabla, ¿vale? Ahora, en la siguiente parte, como aquí estamos insertando ficheros pequeños, o que no llegan a ese tamaño recomendado, pues, cada cierto tiempo pasaríamos el proceso de compactación, que recuperamos los datos en un único fichero de esa última partición que estamos tratando y lo volvemos a insertar sobreescribiendo esa partición para que únicamente tengamos ese fichero de salida, ¿vale? Y con eso ya lo tendríamos todo, ¿vale? Entonces, vamos a compilar esta parte del código. Bueno, nuestro proyecto es un proyecto Maven, ¿vale? Que hemos añadido todas las librerías necesarias para poder realizar el proyecto. Entonces, bueno, vamos a compilar para que tenga efecto el cambio de la hora. Y mientras, bueno, os voy a enseñar la parte de Hive. Tenemos una base de datos que se llama FHadoop y dentro tenemos la tabla de logs, ¿vale? Si hacemos un describe, pues como veis, tiene únicamente el campo log y luego está particionada por año, mes y día, ¿vale? Y la tabla se ha generado en formato parquet. Vamos a ir abriendo el puerto, ¿vale? Esta es la ventana donde vamos a ir escribiendo nosotros manualmente esa línea de log que va a ir recogiendo la parte de SparkStreaming. Y ahora ya lo tenemos generado el hard y para ejecutar, entonces por aquí la instrucción, con SparkSubmit, la clase que queremos ejecutar de nuestro SparkStreaming, la vamos a ejecutar localmente para generar nuestros varios hilos y poder estar recogiendo del puerto y el hard que tiene la clase, ¿vale? Ya está conectado en el puerto. Entonces ahora, si lo hacemos aquí, select asterisco from logs, pues la tabla está vacía, ¿vale? Y ahora vamos a insertar información de aquí, ¿vale? Log, formación, jado. log, prueba, input, SparkStreaming. Aquí podríamos ver ahora que cada vez que procese la iteración nos va a generar nuevos logs y es cuando va recogido esa información que le estamos transmitiendo por el puerto, ¿vale? Y que hemos dicho que era cada 30 segundos. porque así se lo hemos configurado en esa creación del objeto de SparkStreaming Contest, ¿vale? Aquí, ahora mismo ya ha recogido esa información y nos ha almacenado dentro de esa partición. Si me voy a la parte de Hive, le damos el asterisco, ¿vale? Ya tendríamos aquí las dos líneas que he insertado. Las dos líneas y las particiones de año, mes y el día, ¿vale? Ahora, si me voy a la parte de HFS, pues podríamos ver dentro de userhive de house fhado.db logs, que es el directorio de la tabla en el HFS, pues tenemos aquí dos ficheros de texto, ¿vale? Esto en principio si hubiera pasado por la parte de compactación, pues debería generarnos un único fichero. Vamos a esperar a ver si pasa otra vez. Ahora está volviendo a pasar por la iteración. Vamos a hacer otra vez el listado. Hay algo que aquí no está 2017-528. Ahora lo estoy sentando. Tengo puesto aquí que estamos en el día 27 y estoy diciendo que me compacte el día 28, ¿vale? Entonces, voy a cambiar esto, voy a poner aquí el día 27. ¿Vale? Porque aquí en la query estoy diciendo recógeme los datos del día 27 y me los compactas, ¿vale? Y anteriormente le está diciendo que cogía los datos del día 28 y aquí en el HFS como veis los datos que estoy insertando lo está insertando sobre el día 27. Entonces, voy a parar el proceso de Spark Streaming. Voy a compilar nuevamente para que tenga efecto ese cambio y ahora cuando compilemos lo volveremos a relanzar y en ese momento pues ya sí que veremos que en la primera detallación cogerá estos dos ficheros que tenemos aquí y los compactará. Aparte de insertar la nueva información que nosotros le pongamos a través del puerto que ahora ya se nos ha cerrado porque hemos cortado la conexión con Spark Streaming pero la información que pongamos aquí pues también la insertará. Vale, ya lo tenemos. Entonces, vamos a lanzar. Ya se ha conectado. Vamos a insertar una nueva línea de ejemplo. Ejemplo, línea log 2. Cualquier otra formación Hadoop, demo, Spark, streaming, SQL, CEO. Vale, aquí ya está pasando la interacción. Y ahora ya si me voy aquí a la parte de Hive le hago un solo asterisco pues tenemos aquí nuestras cuatro líneas que he insertado, las dos de antes y las dos de ahora pero si me voy a la parte de Hive y vuelvo a hacer el listado como veis ahora ya sí tenemos un único fichero de salida dentro de esa partición. Vale, ya habría compactado. Entonces, en nuestro caso cada vez que pase por la iteración de inserción va a generar esa parte de compactación ese único fichero de salida entonces, bueno, eso tampoco es recomendable el que en cada iteración compactemos sino eso que sea un proceso de utilidad digamos que cada X tiempo pues cada hora cada día pues sí que pase ese proceso de compactación para intentar optimizar lo máximo posible esos datos almacenados en el HFS y esos datos igual recordad que en nuestro caso hemos generado una tabla en formato parquet para optimizar la consulta y para optimizar también a nivel de compresión de Snappy ese volumen que estamos utilizando dentro del HFS ¿veis? otra vez un único fichero y aquí ya tendríamos esa otra línea que hemos insertado y particionado por lo que hemos dicho del año, mes y día. Muy bien, pues nada espero que os haya gustado el videotutorial y si queréis el código pues lo subiremos a nuestro GitHub Nos vemos en el próximo videotutorial Un saludo